Muy buenas noches queridos amigos, los saludo a Jorge Rodolfo Esteche, fundador de Digital Brain Cerebros Digitales. Esta noche quiero compartir con ustedes una forma de crear tu propio negocio desde la comodidad de tu casa. Quizás no creas en los sistemas o en las formas que hay de ganar dinero por internet hoy por hoy. Está bien, está bien. O sea, no es porque no funcionan realmente. Yo en los videos anteriores te he demostrado, te he dado las pruebas fehacientes de que sí funcionan y de que sí pagan. Pero te hago la siguiente pregunta. Te invito de reflexiones. ¿Qué te parecería montar tu propio negocio desde tu casa? Que tu casa sea tu oficina. ¿Qué te parecería? Aprovechemos la tendencia que hay hoy por hoy en el mundo de los negocios, que es el marketing digital. Nada más y nada menos. Cuando hablo de marketing digital no me refiero a ninguno de los esquemas de multinivel o algunas otras cuestiones que por ahí seguramente habrán escuchado hablar. Sino a la creación de campañas de marketing para vendérselo a los negocios locales. No te preocupes si nunca en tu vida diseñaste una página web o una campaña de marketing. Porque lo que estás viendo ahora en pantalla es un megacurso de más de 6 horas, 6 horas, donde te voy a explicar paso a paso todo lo que necesitas saber para poder producir estas campañas de marketing y vendérsela a los negocios locales. Hoy en día todo lo que tenga que ver con publicidad se está mudando a internet. Hay una muy, muy, muy grande demanda de diseñadores web y de diseñadores de embudos de venta y de campañas de marketing. Por eso tenemos que aprovechar la tendencia. Vos dirás, no, no lo considero un trabajo. Yo te pregunto, ¿un diseñador web acaso no trabaja con la computadora desde su casa? Ah, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, esto es lo mismo. Necesitas una computadora, esa es tu herramienta. Necesitas internet, esa es tu herramienta. Es un trabajo. Pero es tu trabajo, es tu negocio. Así que va a crecer exponencialmente dependiendo de cómo lo trabajes. Dentro del curso, incluso, te he dejado, ¿sí? Cuáles fueron las tácticas que utilicé yo para captar mis primeros clientes y cómo me fui expandiendo. Te voy a dejar además la herramienta que utilicé yo para crear mis campañas de marketing, ¿sí? Y ahorrar y sacar buen dinero de esa manera. Te voy a dejar la prueba gratuita para que puedas practicar. Porque el curso lo hice completamente didáctico, para que puedas practicar todo lo que veas, ¿sí? Es importantísimo que practiques todo lo que vayas a aprender. Otra cosa. ¿Cómo vas a acceder al curso? Vas a colocar tu correo y tu nombre en la caja que ves ahí abajo donde dice regístrate ahora. Posteriormente te vas a ir a la página de verificación del correo. Tenés que verificar tu correo, así que asegurate que sea un correo útil para vos, ¿sí? ¿Por qué te pido que verifiques tu correo? Porque el siguiente correo que te voy a enviar va a ser el link del curso, el enlace del curso, ¿sí? Va a aparecer el nombre del curso en letras azules, haces clic ahí y ya te queda guardado el enlace del curso para que lo veas cuando quieras y desde donde quieras, ¿sí? Simplemente abriendo tu correo electrónico desde cualquier computadora o celular, ¿sí? La idea es que puedas tener el curso al alcance de tu mano cada vez que lo necesites. Como verás, ya hay personas ingresando. Si puedes ver acá abajo, abajo a la izquierda sería, izquierda mía, sí, izquierda mía, mía, no sé, ustedes deben ser de su derecha, mía a la izquierda. Ya hay personas ingresando al curso, ya hay personas aprovechando estos conocimientos, ya hay personas que han generado ingresos con estos conocimientos, ¿sí? Que han encontrado mi página web, esta página web, esta que ustedes ven acá fue creada por mí, ¿sí? Y les voy a enseñar cómo hacerlo dentro de este megacurso. Déjame decirte una cosa. Muchas veces nosotros las personas nos quejamos de la falta de suerte en la vida. ¿Es así? ¿Realmente nos falta la suerte? Yo he leído en algunos libros que la suerte en realidad siempre aparece, siempre está con nosotros, pero viene disfrazada de oportunidad. ¿Quién dice que al ver este curso encontrás una oportunidad de cambiar tu realidad? ¿Quién dice que al ver este curso encontrás una forma de cambiar tu estilo de vida o de generarte más ingresos? ¿Sí? A veces no es que tenemos falta de suerte o mala suerte, sino que no sabemos ver las oportunidades. Ingresen al curso, que lo disfruten.